Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para Ready or Not, la número 8 se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por el centro de la pista, la número 7 la llegó a Mighty Eléctrica a tomar la punta, ataca por la parte interna, la número 3 la llegó a Shated Hard, en el tercero se viene acomodando la número 5 Rain, luego trata de hacerlo por la parte central de la cancha, la llegó a Nationalis corriendo bastante cerca, en el quinto por fuera Dana Grace, luego trata de movilizarse por la parte interna Lady Fiorella, junto a ella aparece la llegó a Fantastic Kingdom, más atrás aparece Josiah en penúltima para Ready or Not, mientras que Grace Drama la número 4 se ha quedado en el último lugar, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Shated Hard se va a la punta, saca ventaja de dos cuerpos y medio, ahora 3 sobre Mighty Eléctrica que muy exigida queda en el segundo lugar, en el tercero aparece Rain, en el cuarto mejora bastante la llegó a Nationalis por la parte externa, desde el fondo empieza a acercarse Lady Fiorella, más atrás aparece Dana Grace junto a la llegó a Grace Drama, ante penúltima para Ready or Not, penúltima Fantastic Kingdom y continúa el 6, la llegó a Josiah en la última colocación, domina Shated Hard, ataca Rain para el segundo, junto a Nationalis en 46-2 para la media milla, en el cuarto Mighty Eléctrica, mejora bastante desde el fondo, la llegó a Grace Drama por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la última competencia dominical, Shated Hard en punta, presiona Rain junto a la llegó a Nationalis, por la parte externa y Grace Drama desde el cuarto se acerca bastante, por dentro domina Shated Hard, la prueba Rain por el centro y por la parte externa, Nationalis contra la puntera, Rain por la parte central de la cancha, está desplazando con Giancarlo Díaz y se viene a liquidar a, ganó Rain número 5, segundo Shated Hard, tercero Nationalis, cuarto para Ready or Not.